Los rojinegros del Atlas también se están preparando para el siguiente torneo y después de presentar a Matías Alustiza como un refuerzo estelar, ahora hicieron lo propio con Fidel Martínez que llega de Pumas de la universidad, portará el número 9 el jugador ecuatoriano Fidel Martínez que ahora será jugador de los rojinegros del Atlas. Vamos a escuchar las palabras del nuevo atacante del equipo de la academia. Pues nada, hacer lo mejor, sacar lo mejor de mí, como te digo es otra etapa, va a ser otro torneo con otros compañeros y yo sé que va a ser diferente, va a prepararme de la mejor forma para darle siempre alegría al equipo y eso es desde el primer día. A mí me reto siempre a compararse primero al grupo rápido, a compararme de la mejor forma y el objetivo es clasificar al Lillo, de ahí para allá es otra historia, eso es lo que siempre un equipo grande como Atlas está buscando, así que creo que se conformó un gran grupo y tenemos condiciones para pelear cosas importantes. ¿Qué significa el reencontrarte con la justicia y que ya lo conoces a la perfección de este jugador? Una alegria inmensa porque hace como 5 años no jugábamos juntos, pero lo conozco muy bien, como una gran persona dentro y fuera de la cancha, así que llegamos a un club muy importante y eso nos motiva a estar más unidos, a estar más juntos con el equipo y ojalá Dios quiera que podamos primero ganarse un puesto y estar ahí con el equipo para sumar. ¡Gracias! ¡Gracias!